Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, lamentablemente esto es un hecho que aconteció en las horas de la noche, de anoche sería, 25 de mayo, entre las 21 horas y ya la una de la madrugada del día de la fecha, en horario en que se habían abllentado los dueños de casa del domicilio, donde ocurrió el hecho, bueno, estas personas desconocidas ingresaron y se trajeron dinero y algunos objetos que tenían en la casa, tales como un teléfono celular y un aparato de GPS. Bueno, esto vuelvo a repetir, el ingreso por los fondos de la vivienda de personas desconocidas, bueno, se está tratando de establecer quiénes son los autores del hecho, haciendo todas las dirigencias, averiguaciones, pericias, etcétera, relacionadas con este hecho. Claro. ¿Dónde quedó ubicada la vivienda? En Lisandro de la Torre, el 700. Eso es lo que ha ocurrido, digamos, en este fin de semana. Aparte de eso, bueno, un accidente de tránsito que hubo a las horas de la tarde de hoy. Claro. Hablando del robo a la familia Laker, el comisario, bueno, violentaron una ventana y por eso pudieron ingresar, porque todas las demás puertas de la casa estaban cerradas con llave, ¿no?, teniendo en cuenta que la familia se había ausentado por unas horas. Sí, sí, la familia esta salió a una cena o una cosa así a la noche, alrededor de las 21 horas, dejando su casa cerrada con llave y todo. Y cuando regresa se encuentra, bueno, con una cuestión esta, que alguien había ingresado por una ventana que da al patio del fondo. O sea que previamente quien ingresó, ingresó al patio saltando el tapián, que es todo cercado, y desde ahí este violentó la ventana y ingresó al lugar, al interior de la casa, digamos. Claro. ¿Qué suma de dinero se llevaron aproximadamente? Una suma aproximada a los 7, 8 mil pesos, más o menos, es lo que manifestó el propietario de la casa. Claro. Y los objetos de valor los que pudieron encontrar a la vista, ¿no?, por lo que tenemos entendido. Sí, lo que él denuncia, como se ha traído, es concretamente un teléfono celular que estaba ahí, sí, a la vista, sobre una mesa, un aparato de GPS, también lo encontraron cuando buscaban, se ve que buscaban cosas porque, bueno, había cierto desorden en los muebles de la casa y se llevaron esas cosas y hay un par de rollers. ¿De patinas rollers? De patinas rollers. ¿Y algún vecino pudo ver algo? ¿Vio un movimiento raro en el domicilio o no? No, no, ningún vecino pudo ver ningún dato que sea de interés o de utilidad, nadie vio nada, aparentemente no hubo ningún tipo de hechos que llamaran la atención a los vecinos, así que no han podido aportar ningún dato de interés hasta el momento. Bien. Comisario, bueno, obviamente se continúa con la investigación, sabemos que fue un fin de semana con muchísima actividad porque hubo eventos deportivos, hubo eventos sociales donde también, bueno, los oficiales tuvieron que estar al servicio, ¿no?, durante tanto sábado como domingo. Sí, este fin de semana fue uno de esos fines de semana en que hay una serie de eventos con afluencia masiva de gente, este, un torneo de bola con gente incluso de otras localidades, de otras provincias, y otros eventos que, bueno, se fueron desarrollando, algunos son habituales, como los boliches que abren durante los fines de semana, y otros eventos que fueron particulares en este fin de semana, como ese torneo y algún otro evento que se ha desarrollado. Bueno, aunque, pese a esto, no ha habido mayores incidentes, todo se desarrolló con total normalidad, fuera de, bueno, de este hecho lamentable que ocurrió anoche.